Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Mire, señoras y señores, pues, la información al momento. Sí, se dijo muchas cosas, se hablaron de que se desvaneció, que tuvo un infarto. Bueno, es que la derecha ya no haya cómo termine el sexenio, y todavía falta todo este año y gran parte del año siguiente. Sin embargo, hoy Adán Augusto López Hernández no solamente dirigió la conferencia de prensa matutina, también dejó en claro que el presidente de la República no tiene mayores problemas, es decir, que tuvo un resfriado, que se hizo una prueba, bueno, lo que quizás usted ya sabe. Sin embargo, los focos de atención no se presentan en ese contexto, sino en el contexto político real, donde Adán Augusto, pues, aparece en la mañanera porque es el secretario de Gobernación, es el segundo al mando. Lo he comentado varias veces, esa situación. El presidente está en aislamiento y su corazón está al 100%. El líder de la cuarta transformación tiene mucho vuelo todavía y tiene tiempo para darse el lujo de seguir adelante con la transformación del país, aunque esto, desde luego, no les agrade a la sociedad civil. Oiga, que es lo que eras de... No, es que ella renuncie. Adán Augusto causó más problemas al interior de las corcholatas, porque lo ven, pues, sí, como un fuerte contendiente en lo que es la encuesta de Morena. Diferenciar encuesta de Morena, encuesta de los medios convencionales. Y la presencia en la mañanera, pues, les causa más ruido. Quieren a Marcelo Ebrard como candidato. Marcelo casi, creo, ya se va. Vámonos a la información. Está ligada a Adán Augusto, que algunos consideran sería el idóneo para el relevo de Andrés Manuel, pero a eso todavía le falta. Y, sin embargo, está ligado a esta información. Vamos a ello. Mire usted, la sociedad civil, México, la sociedad civil está conformada por todos los estratos sociales, por todo el país, y somos todos. Pero, bueno, ellos se apropian de todo. Me refiero a Claudio Gicotenca, González Guajardo, el PRI, el PAN, el PRD. Exigen información sobre Estado Real de Salud de Hámara. Bueno, ya se dio a conocer. De manera oficial, esto se dio a conocer en la mañanera. Aseguran que es un tema interinterés nacional. Además de que se debe garantizar el derecho a la información. La Organización Social Civil México solicitó al Gobierno de México que se informe a detalle sobre el estado de salud real del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que los rumores que surgieron tras la cancelación de su gira en Yucatán y se diera a conocer por él mismo, quedó positivo a COVID-19. En un comunicado que compartieron en redes sociales, los solicitantes argumentaron que informar sobre la salud del presidente es un tema de suma importancia para los mexicanos. Pues conlleva asuntos de la propia nación. Además de que exigieron, se les debe garantizar los derechos de transparencia y rendición de cuentas. Es lo mismo. Estos son los rollos de... No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento. Ahorita le doy esa información. Porque mire usted, Silvano Aureoles, el que era uno... Fue uno de los grandes patrocinadores, desde luego, de Latinus, la plataforma informativa que es propiedad de la familia Madrazo, de Roberto Madrazo Pintado. Este se fue más lejos, pide la renuncia de AMLO. Y dijo por qué, que por las especulaciones por su salud, el exgobernador de Michoacán recordó un tuit de AMLO en el que pedía la renuncia de Enrique Peña Nieto, ante rumores de su salud. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y aspirante a la presidencia de 2024, solicitó la renuncia del presidente Andrés Barrio López Obrador. Y recordó esto. Se especula mucho sobre la salud del presidente López Obrador. Pero se encuentra bien y se recupere pronto. También es una buena oportunidad para renunciar al cargo y que termine esta larga y oscura noche para México. Pues es para ustedes, para México está muy bien. Bien, la situación. Le decía del tema relacionado con Adán Augusto. Bueno, es que se dan muchos comentarios ya respecto a la sucesión de 2024 y es hasta natural que esto pase. Adán Augusto llegó a la mañanera, suma gobernadores, acuerda con magnates y habla de un eje Sheinbaum-Ebrard. Diez mandatarios estatales en sintonía con Bucarelli. Revelaciones en el Club de Industriales, la confesión sobre el plan B del presidente. El secretario de Gobernación, que ha estado vigente en estos días, pues llegó a la mañanera hoy, a la conferencia matutina del presidente como secretario de Gobernación ante el positivo a COVID. El secretario de Gobernación llega a esa vidriera en pleno proceso de deconstrucción de su candidatura presidencial y espera capitalizarla, a pesar de que en los últimos meses el rating de las conferencias comienza a menguar, que es lo que quisieran también. Adán Augusto recorre el camino inverso a Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum. Su sendero hacia la disputa de la candidatura se centra en el círculo rojo. Empresarios, jueces, gobernadores, sindicalistas y dueños de medios de comunicación. Mientras tanto, el canciller y la jefa de gobierno capitalinos compiten por el músculo de movilización con sus respectivos eventos públicos. En Bucareli, desde donde se organiza esta operación política, el pasado viernes contaban ya 10 gobernadores de la 4T, completamente alineados con el secretario de Gobernación. El de Nayarit Miguel Ángel Navarro cometió el desliz de declarar públicamente el pasado viernes que ya trabaja para la candidatura de Adán Augusto. Por eso, el domingo corrió a la Ciudad de México para sacarse una foto con Sheinbaum. Lógico, le falta medio mandato y su estado se incineró por la violencia. Bueno, los acuerdos del ex gobernador de Tabasco se expanden a San Lázaro, donde ya le pidió a su aliada, la diputada Andrés Chávez, que se moderen sus dichos y actitudes para evitar conflictos internos. Por eso, hace dos semanas, Chávez está mucho menos estridente y ya desiste de su hábito de maltratar a compañeros de bancada, como es el caso de Leónel Godoy. Como siempre, hay premio. Tiene asegurada una nominación para el Senado el año que viene. Estos ajustes son muy visibles en el empresariado. La semana pasada, tras un encuentro con Clara Brugada en el Club de Industriales en Polanco, el comentario que sobresalió fue que el secretario de Gobernación tuvo dos gestos al poder económico en menos de un mes. El freno de la ley que instala el cabotaje aéreo para firmas extranjeras y la moderación de la ley minera. En ese ámbito, Adán Augusto es asumido como un aliado porque consigue lo que casi nadie en el gabinete. Torcer ciertas trayectorias que emanan de la visión presidencial. Esta centralidad, que será más evidente desde mañana, desde hoy lunes, también deja tiempo para lectura sobre la carrera interna. Los colaboradores de Adán Augusto creen que Ebrard ya se asume fuera de competencia y que antes de abandonar la 4T va a intentar algún acuerdo con Sheinbaum, donde los roles de ambos todavía no son del todo claros. Algunos articulistas cercanos al entorno del canciller ya comienzan a insinuarlo como fuera de la cuarta transformación. El plan B, Adán Augusto, y esto me parece interesante porque tiene algo de real. Lo demás es cierto. Adán Augusto ha intervenido en ciertas ocasiones con la finalidad no de torcer la ley, sino ni de torcer la decisión del presidente de la República, sino con la finalidad de menguar las estridencias de la derecha. Está bien tirada la bola en lo que es la parte operativa política. El plan B de Adán Augusto, como pudiera ser, continuar como secretario de Gobernación, puede continuar. Después del 24, ser coordinador de los senadores en el próximo sexenio, cada vez suena menos entre sus allegados. El único destino atado a los votos es la presidencia. Si no es eso, habrá que creer en lo que comentan por lo bajo el senador Manuel Velasco, que tiene mucho contacto con Sego, que Adán Augusto será el sucesor de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General, lo que no consiguió ni conseguirá Arturo Saldívar. El primer paso en esa dirección ya fue dado, la llegada de Rosendo Gómez Piedra al explosivo expediente de Ayotzinapa. Le digo que este punto último está bastante interesante por una sola cosa. Incluso también lo he comentado en algunos programas de ACM Canal 54, Adán Augusto posiblemente sea el... Es que la cuarta transformación tiene un solo mediador en esta carrera hacia el 24, y es Adán Augusto. Adán Augusto López Hernández, si bien no tiene la estridencia ni los eventos multitudinarios que ha tenido Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, su rol de trabajo se centra más en los encargos del propio presidente de la República. Por eso tiene que acordar con jueces, es decir, con el Poder Judicial, con diputados, con senadores, con jueces federales, con todo el Poder Judicial, pero también con la Fiscalía General de la República. Podría ser un excelente líder en la bancada del Senado, podría ser un excelente fiscal general de la República, podrá ser un excelente secretario de Gobernación, como lo ha sido hasta el momento. Y sin embargo, pues nada está dicho en lo que es la carrera al 2024. Le empiezan a tener bastante respeto los propios compañeros que no lo veían como un contendiente serio, porque saben que es muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y que su rol de trabajo lo lleva a eso. Hablar con dueños de medios, hablar con jueces, con ministros, eso de los medios de comunicación incluso lo hace Marcelo y lo hace Claudia, también para no estar luego pasando aceite de que no, pero es que se reúne con los poderosos, todos, así se reúnen los aspirantes y todos. Ahora, respecto a la salud del presidente de la República, ¿cómo no se preocuparon de que empezaba a usar líneas comerciales y de eso se quedaron callados? Bueno, esto respondió Adán Augusto sobre la salud de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia, y hacia las 4 de la tarde, el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creerlo. Que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo, y por sugerencia de los médicos, y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. ¿El tratamiento al que está siendo sometido el Presidente es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición, como la vez pasada? Bueno, seguramente el Presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera permanente, y con toda franqueza, le digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues estará a disposición del señor Presidente, y nosotros esperamos que en los próximos días, en el recurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta, de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana, pues presentaremos un reporte actualizado. Soy el de la Vila. Soy la hermana Palma Reyes. Bueno, usted tiene ahí lo que dijo Adán Augusto López Hernández, respecto a esta situación del Presidente de la República, es una afectación física, no está grave el Presidente de la República, afortunadamente, es la información que se tiene oficial, y, a ver, reclaman información verídica. ¿Qué información más confiable puede pedir Claudio X. González, a través de estos grupos políticos, que no sea la declaración del propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, el segundo en el orden jerárquico al mando, y pues el responsable de llevar adelante las mañaneras, es decir, hay información. El día de mañana se dará un parte médico y se va a estar dando a conocer toda la información. No son los tiempos de ocultar informaciones. De Peña no sabíamos ni dónde estaba, ni qué andaba haciendo, si estaba grave, se informaba que tenía cáncer. Muchas cosas circularon en torno a Peña, pero no había una mañanera y no había funcionarios honestos. No, les preocupa más lo que pasa, y de forma natural, o sea, Adán Augusto es el responsable de, pues de tener, sacar adelante las mañaneras y los compromisos del presidente de la República, primero porque así aparece en el orden jerárquico del Poder Ejecutivo. Segundo, porque seguramente fueron las instrucciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto les mueve el tapete a quienes no ven con buenos ojos que Adán Augusto López Hernández pueda ser un relevo del presidente de la República. Desde luego eso lo va a definir el propio partido en sus tiempos y en su momento, pero tenerlo en la mañanera, como dirigiendo pues la mañanera por enfermedad lamentable de nuestro presidente, pero también no para, es evidente que trae un desgaste físico a pesar de su buena condición de salud, creo que les preocupa más el ver a Adán Augusto López Hernández en la conducción de las mañaneras. Lo demás que va a renunciar, que el presidente quiere la renuncia, son proyecciones mentales de la derecha, no más. Amigas, amigos, yo regreso con más información.